A partir del próximo lunes 18 de mayo se dará apertura de 10 parques nacionales limitando el ingreso de visitantes a un 50% de su capacidad. Uno de esos parques y el único en la zona sur que está en la lista es el Corcovado. Luego, a partir del 1 de junio, se abrirán otras áreas protegidas. Vamos a abrir a partir del 18 la lista de estos 12 parques nacionales más la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde que es una reserva privada del Centro Científico Tropical y que es muy importante para el turismo en el distrito de Monteverde. El resto de los parques nacionales se abrirán a partir del 1 de junio y no solo otros parques nacionales sino otras áreas silvestres protegidas que el país tiene. Algunas de ellas requerimos hacer una tarea importante porque al día de hoy no se puede trasladar turistas en botes entonces el tema de Tortuguero y otras áreas protegidas requiere trabajarse, por eso no están. La apertura se dará basada en esta premisa del Ministro y el Ministerio de Salud del distanciamiento social donde va a haber un aforo del 50% y vamos a trabajar con guías, con los guardaparques para que haya el distanciamiento apropiado durante la visitación. Muchos de los parques que no abrieron tienen que ver con que están formados por playa y montaña. Hay algunos parques nacionales que no abrimos en esta primera etapa porque el parque nacional básicamente es un parque marino en donde es la playa y el océano y que eso se dará en la segunda etapa o en lo anterior en Corcovado o en Manuel Antonio hay playa y que pues la playa va a poder ser visitada por el turista como lo hace al caminar a los senderos pero el turista no se puede quedar en la playa como normalmente lo hacían. Así que el tema de los parques nacionales como parte de esta reactivación que va en conjunto con apertura de hoteles lo hemos venido planificando para llegar al final del mes de junio con todas las áreas silvestres protegidas que permiten la visitación tanto las públicas como las privadas porque venimos trabajando con organizaciones de conservación privada que también administran áreas silvestres protegidas que son importantes para el turismo para finales de junio. No todos los parques tienen compra en línea por lo que se está trabajando en este tema No todos los parques nacionales se pueden hacer la reservación en línea aún lo anterior y estamos trabajando en este mes para poder avanzar fuertemente en esa dirección aún lo anterior tenemos el sistema de compra en el sitio con datáfonos y hemos tomado una serie de medidas para que la interacción entre el guarda parque y el visitante cumpla con estas normas de distanciamiento además del equipamiento que tienen que tener los funcionarios públicos en la atención del visitante así que hemos ido atendiendo la situación como usted lo pregunta Durante el mes de junio avanzaremos más en una serie de tareas que tenemos para ir poniendo en línea hemos venido hablando con algunas organizaciones y bancos para facilitar ese proceso de compra en línea pero no va a ser una limitación para poder ir avanzando en este proceso de apertura de los parques nacionales Así que el Parque Nacional Corcova abrirá este lunes con un 50% de su capacidad